¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué coño pasa? Joder, ¿qué? Joder, ¿qué coño pasa? Joder, ¿qué coño pasa? Ahora lo voy a esconder, por si acaso, ¿vale? Vale, lo voy a meter por aquí Por aquí Vale Más adentro Ahí Ahí está bueno Familia Creepy, muy importante decirles que abajo en la descripción estará mi canal, el Club del Miedo y otro canal nuevo, que es el Papilloma, también, ¿vale? Para que te suscribas y activa la campana En el canal del Papilloma, ya para esta semana, ya empezaré a subir vídeos, seguramente, ¿vale? Así que espero que lo disfruten Vale, con todo esto de Sony.axe, la verdad... Hola ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hola ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué coño pasa? Joder, ¿Qué? ¿Hombre gato? ¿Qué quiere? cuya fiel gloria tenga conocido, con esta vida encontrarás el cartucho de su impotencia en su vida y en el camino subirás y con esta pasión y esto te lo dejo por aquí Venga, tómatelo Tranquilo, yo no tienes miedo Al principio Miras cosas malas Te convertirás en un demonio Pero después se te cuidará Yoman, yo soy el otro Yoman de la otra tierra Y si, tu teoría era cierta Soy un discípulo de Sedan Pero tú puedes cambiar tu futuro Vence a Sony.exe Que se haga la oscuridad ¿Gorda? ¿Gordi? Joder, la cámara, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Gorda? Algo chumbo ha pasado ¿Se diste una cámara ahí? ¡Ay, está aquí! ¡Gordi! ¡Mi amor! ¡Gordi! ¡No! ¿Qué te pasó? ¡Gordo! ¡Gordo! ¿Quieres jugar un juego? ¡Pirra! ¿Quieres jugar un juego? ¡Gordi! ¡Gordi! ¡Me cago en la leche! Lo que estás viendo Es el veneno Lo está expulsando Pero gracias a eso Tengo Poder Tengo poder ¿Sabes? Tengo poder Y lo manipulo Podía por ti Aquí No 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 Estás aquí. Estás aquí. ¿Para qué? ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cantada! ¡Muera! 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 ¡Princesa! ¿Dónde está mi princesa? ¿Dónde está mi princesa? ¡El destino de Joman! ¡Es! ¡El que es! ¡Y punto! ¡El no acaba bien! ¡Me has oído princesa! ¡Joman no acaba bien! ¡Ahora mismo yo! ¡Shoric.exe! ¡Tiene el poder de su cuerpo! ¡Maldita sea! ¡El efecto está terminando! ¡El veneno! ¡Se está! ¡Destruyendo! ¡El veneno! ¡Destruyendo! 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 ¡¿A dónde voy?! ¡Irra! ¡Irra! ¡Bordi! ¡Bordi! ¿Luna? ¡Joder, que no veo! ¡Bordi! ¡Bordo! ¡Bordo, por favor! ¡Dime algo! ¿Está bien? Yo... Yo estoy temblando... ¿Se escucha la luz? No sé, mira, que no funciona la de... Es que no me se ve nada, ¿eh? Mira, a ver... ¡Sí, está así! Ahora sí funciona un tiro... ¡Gordo, no funcionaba la luz! ¿Cómo está bien? Pues... Reventado... Vale, lo último que me acuerdo es que... Me tomé una pócima que me dio el hombre gato... Y de repente... Me empezó a doler bastante la cabeza... Y... ¡Tienes los ojos rojos! Y caí, ¿vale? Caí... Caí... Me caí al suelo y... ¿Pero tú estás bien? Sí, sí, gracias a ti... ¿Y qué haces aquí? Pues, gordo, qué voy a hacer... Pasaron las horas... Te llamé por teléfono... No lo cogía... Digo más solo siempre con vosotros... Vernos... Querer en ver y... Y nada... Reventar el botón de like... Compartir este vídeo... Para más aventuras desde Sony.exe... Lo cogí...